Capítulo 6. 9 y 3 minutos de la tarde. Recuerdos perdidos del yo. Un caso de asesinato olvidado. Un tipo muerto y una detective unieron sus fuerzas para encontrar la verdad oculta tras ambos. La detective asignó un trabajo al tipo muerto. Colarse en la prisión y descubrir el programa de trabajo de mañana de cierto preso. ¿Qué debería preocuparme? No tengo nada que hacer mañana. Así me siento en este momento. ¿Vale? Hora de los trucos. Vale, lo primero que tengo que hacer es volver, ¿no? A donde estaba antes. Para eso movemos la grúa y volvemos al teléfono de esa manera. Aquí. A ver, ¿qué piensan? Es el fin. Es el fin para mí. Lain, la dulce y hermosa Lain, que brilla tanto como el sol, huye de mí. Y luego, eso es detective. Saberlo todo. De azul y de verde. Me gritaba. Olvídese de todo eso. Ahora escúcheme, hijo. Sí, señor. Esa brilla como el sol, Lain. Probablemente no sepa ni tan siquiera que usted existe. Y esos detectives probablemente le gritarán toda la vida. No se preocupe por cada pequeño contratiempo. Disfrute de la vida. Saquele todo el partido que pueda. Señor, ¿le importaría dejarme solo? Vale. Vale, pues marquemos. Nos vamos al pollo. Al pollo, que ahí es donde había quedado, ¿no? Nos vamos al pollo. A las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Venga, vámonos. A por el pochito frito. ¿Vale? La verdad que mola, ¿eh? El ambiente y los personajes que vemos aquí. No veo ningún cliente declarándole su amor al pollo esta noche. Pero oigo a alguien cantando en la cocina. ¡La, la, 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 la! ¡Te quiero! Justo hasta el tuétano. De tus huesos. A ver qué voz le pongo a este tío. Podría ponerle voz así como de Super Mario. Es italiano, ¿no? Pero sería mucho fuerte, quizás. ¡Te quiero! Justo hasta el tuétano. De tus huesos. Más o menos, ¿no? Pero claro, ¿cómo canto con esa voz? Vas... No. Es un poco aberración. Pero tu tuétano. No se puede comparar con tu carne genial. ¡La, la, 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 la! No canta nada mal. Hermano, si lo dices por el tío. Vale, no sé cómo ha cantado. Si lo dices por la imitación que yo he hecho de lo que hace el tío. Creo que no me has escuchado bien. Creo que el line aún no está aquí. Tengo un trabajo... Bueno, espérate. La voz no es factible. Porque si va a estar el tío cantando todo el rato, que no lo sé. Pero si su personalidad se basa en que es cantadín y alegre. Tengo un trabajo que hacer. Será mejor que primero me ponga con eso. Hora de los trucos. Vale. Pues... ¿Qué dice el telefónico? Nada. Tardando un minuto un poco. La campanita. Vamos a hacerla sonar. No suena. Pueden hacer sonar, pero no hace nada. ¿Y qué tengo que hacer? ¡Oh! Estos tienen pinta de mafiosos, ¿eh? El pollito... Vale. Lo que está claro es que yo me tengo que mover. ¿Dónde tengo que ir? No lo sé. No sé dónde tengo que ir. Vamos al parque a ver qué se cuenta. A ver, es que estoy grabando otro día diferente. Entonces, si ocurrió algo en el último gameplay que me dijeron que tienes que ir a no sé dónde, a mí se me ha olvidado ya eso. Vamos a ir al parque. La entrada a un parque casi desierto y apenas iluminado. La brisa me trae la voz triste de un joven. Tengo que usar el baño. Pero si abandono mi puesto, sé que me perderé algo. Ahora que lo pienso, ese molesto tipo del folleto desapareció cuando usé el baño antes. Maldita sea. Casi es la hora. ¿Qué llegará primero? ¿Mi objetivo o el fin de mi habilidad para resistirme el puto meado? ¿Vale? Nada ha cambiado por aquí. Pues aquí tampoco es. Oficina del Preocupado. Vamos a la oficina del Preocupado. Mismo. Y luego vamos a la casa de la señora, si no hay nada que hacer aquí. A ver, yo tengo que ir a lo de la prisión, es verdad. Tengo que ir a la prisión. Tengo que ir a la prisión. A ver qué se cuenta este. Incluso mientras estoy aquí sentado, el tiempo pasa. Me pregunto qué estará sintiendo ahora. Apuesto que me odia. ¡Aaah! Ay, ojalá pudiese estallar en mil pedacitos. Quizá debería pensar en imágenes más pacíficas. Puedo agitar la bandera. No, pero esto no me lleva a ningún lado. Y esto es un frasco medicinal, documentos y nada. Vámonos a la prisión. Que es cierto que tenemos que ir ahí. Aquí. Era aquí, ¿no? La prisión la tenían abajo. Creo. La tenían abajo, ¿no? O me estoy yo rayando. ¿Quieres recordar? A ver. Ahora es el tema de duda. ¿Qué se cuentan estos dos cracks? Bueno, ¿cómo van los preparativos? Creo que se están encargando de ellos en este momento. Sí, vaya. No tengo muchas ganas de que suceda. Eso me sorprende viniendo de ti. No sabía que pensaras sobre esas cosas. Por cierto, estaba siendo sarcástico. En caso de que no lo hayas notado. Dos horas más y será el momento. Creo que deberíamos volver al trabajo. Sí, creo que tienes razón. Coño, han estado de acuerdo una vez. Y nos han vacilado. Hora de los trucos. Bueno, la atmósfera está tensa. Creo que yo también volveré a mi trabajo. Vale, bien. Quiero que encuentres el programa de trabajo de mañana de cierto preso. Sí, a los presos se les asignan distintas funciones cada día. El programa de cada preso para el día siguiente está escrito en una pequeña pizarra en su celda. Su número de preso es de 99. Muy bien. Entonces, ¿cómo llevas a las celdas? Será mejor que antes intente conseguir alguna información aquí. Hora de los trucos. Vale. Memorándum. Puedo soltarlo. De hecho, es lo único que puedo hacer. Coño. Lo suelto y generalmente el otro se da la vuelta, ¿eh? ¡Ey, Bailey! Pero me va a sujetar mejor tu memorándum para la próxima vez. Déjame ver esto. Inspección preso C-74. Oh, ya casi es la hora de eso. Será mejor que me prepare. El preso C-74, ¿eh? ¿Y qué hizo esa gran ballena? ¿No lo sabes? ¿No conoces el caso de... ¿No conoces el caso del sitio del Departamento de Policía Metropolitana? ¿Quién? ¿Qué? ¿Metropolitano? Me la rasco en la mano. El C-74 se atrincheró en el Departamento de Policía Metropolitana y sitió el lugar. Incluso apuntó con un inmenso lanzallama al comisionado jefe. ¿Y por qué rayo hizo todo eso? Eso es lo que los detectives que les rodeaban le preguntaron. ¿Cuáles son tus exigencias? Preguntaban. ¿Y? El tipo parecía confuso y por lo visto dijo. Tráedme cinco raciones de arroz al curry a paso ligero. ¿Arroz al curry? ¿Eso es todo? Por desgracia, no. Cuando terminó de comer, destrozó con el lanzallamas la oficina del comisionado y la destrozó a conciencia. Documentos importantes y el bigote del comisionado fueron pacto de las llamas. ¿Y por qué rayo hizo todo eso? Porque el curry picaba demasiado, dijo. ¿Eh? Picaba demasiado y perdí el control, dijo. ¿En serio? El caso sacudió todo el país. Pero eso no tiene ningún sentido. En primer lugar, ¿cómo pudo un tipo enorme y armado conseguir llegar hasta la oficina del comisionado del sol? Es un absoluto misterio. ¿Qué? ¿Y simplemente por qué no le preguntan a C74? Quizá lo hayan hecho, pero no ha comunicado nada al respecto. Por lo que parece, todo es un asunto del secretismo nacional. Podría dejar de tirar mis memorándum de tareas. Mis memorándums de tarea. Pues vamos a viajar antes. Este es otro caso. ¡Ey, Bailey! Ahora nos pasamos aquí y ahora leemos. ¡Ay! Vale, vale, bien. Bueno, creo que esto es lo que hubiera dicho de no... O sea, de verle a leer los pensamientos. ¿Cuál es el problema? ¿No eres capaz de sujetar un memorándum bien con esas chinchetas? Déjame ver esto. Llevar al preso C38 a la sala de teléfono. Sí, acaba de solicitar usar el teléfono hace un momento. Ya me lo has dicho antes. El C38, ¿eh? ¿Y qué hizo ese punky, si se puede saber? ¿Nunca has oído la historia? ¿El caso del lugar del encuentro secreto? ¿Quién? ¿Qué? ¿Secreto? El C38 cantaba en un grupo. Estaba en un concierto que se retransmitía en directo en todo el país. Y justo en medio de la actuación se produjo un tremendo incidente. ¿Un tremendo incidente? ¿Y qué fue? ¿Un asesinato o algo así? En cierto modo. Algo incluso peor que un asesinato. Porque tenía que ver con secretos nacionales. ¿Eh? ¿Secretos nacionales? ¿Un grupo de rock? Me he perdido. La canción que estaban tocando se llamaba Lugar de Encuentro Secreto. Pero la letra que cantaba el C38 era completamente distinta a la habitual. Coño, qué guapo, ¿no? ¿Y cómo es que eso es un tremendo incidente? Porque la nueva letra revelaba todos los secretos oscuros y sordidos del país. Acuerdos ilegales, malversación de fondos, planes económicos en el extranjero, todo. Lo pillaron con las manos en la masa mientras filtraba secretos nacionales. ¿En serio? El caso secudió todo el país. Pero eso no tiene ningún sentido. En primer lugar, ¿cómo podría un cantante de rock conocer información de máximo secreto? Es un absoluto misterio. ¿Qué? ¿Y simplemente por qué no le preguntan al 78? Y se lo hayan hecho. Pero no han comunicado nada al respecto. Por lo que parece, todo es un asunto de secretismo nacional. Vale. Podría dejar de tirar mi memorándum de tareas, ¿vale? Ya se vuelve a sentar y yo ya estoy en la palanca. ¿Qué puedo hacer? Accionar y con el vino nada. Pues accionemos. ¡Hala! ¡Hostia puta! ¿Ya estás otra vez te entendiendo con esa cosa? Un puto gafoca, tío. Aún no me puedo mover, ¿eh? No he sido yo. ¡No mientas! Sé que te encanta verme saltar y prepararme para una emergencia. Oh, sí, seguro. Hace tiempo, cuando empecé en este trabajo. Pero ya he tenido suficiente. Además, tú siempre reaccionas exactamente igual. Con un... ¡Ah! ¡Grr! Es probable que... Bueno, grr no. Macho plan no es Anuel, ¿sabes? Ha hecho... Es probable que el interruptor de emergencia esté suelto. Puede que porque he tonteado mucho con él. Bueno, es para emergencia. No juegues con él. De todos modos, esta vez no he sido yo. Quizás deberías hacer que lo reparen, ¿eh? Bueno, vuelvo a cerrarlo. Me pone nervioso. Déjalo. Demasiado esfuerzo. ¿Efuerzo? ¿Los procedimientos de emergencia son un esfuerzo para ti? Las cosas están mal, mal. ¿Vale? Gafas de visión nocturna. Bazooka. Gafas de visión nocturna. Otro memorándum, ¿vale? Que este puede ser el que buscamos, ¿eh? Venga, vamos a mirar el monitor. La pantalla muestra filas de pequeñas habitaciones. Las habitaciones son muy, muy pequeñas. Y se puede ver su interior desde fuera. Imagino que desde los barrotes mantienen las habitaciones ventiladas. Pero no me gustaría vivir en una de ellas. Me pregunto dónde están. Estas pequeñas habitaciones. Pues abajo, ¿no? ¿O no? Vale, pues vamos a leer esto. ¡Ey, Bailey! Vale. Déjame ver esto. Llevar la cena para el preso D-99. El Che se la está preparando en esos momentos. ¡Oh, qué bien! El D-99, ¿eh? Incluso yo conozco su historia. ¡Hostia! Tiene que ser tocha, ¿no? ¿Sí? Un caso tan triste. Ah, no. Dice, sí. ¿Cómo lo ha dicho ello? Ha hecho puntos suspensivos, pero con interrogaciones. O sea, en plan, ¿sí? Tiene que ser eso, ¿no? ¿Sí? Un caso tan triste. Y también tan duro para nosotros. Disparar a su mujer, ¿no? Justo delante de un miembro de su familia. Es tan horrible. ¿Por qué rayos lo haría? ¿Por qué de entre todas las personas él haría algo así? O sea, que es conocido. El motivo, el motivo, todo, todo es un absoluto misterio. Es simplemente ridículo. No tiene ningún sentido que hiciera algo así. No conozco los detalles, pero por lo que parece, este caso también es un asunto de secretismo nacional. No lo entiendo. Nada tiene ningún sentido. Pero tú ya sabes qué tipo de prisión es esta, ¿no? Es una prisión especial construida solo para este tipo de casos especiales. El D-99, ese D-99, ¿quién sabe qué piensa? O qué oculta, tras de esa barba suya. No me gusta nada de esto. Ya sabía que no podía tomarme el trabajo en serio sin que me afectase. Así que D-99 fue condenado por asesinato, ¿eh? Y por lo que parece, tiene barba. ¡Ahhh! Vale, lo mismo de siempre. Vale, pero ya sabemos al menos quién es. D-99. Y ahora ha colgado otra cosa arriba. Es la hora. Otro puto notas. Ese es el rock, el punky. El rock, ¿eh? Vale. ¿Y cómo es que le dejan tener la puta guitarra, tío? Lo ha tirado a la basura. O sea que voy a tener que... Bueno, puedo ir entre la granada y los bazookas y eso. Eso es, está hecho. Se ha actualizado la guía telefónica. ¿Se ha actualizado la guía telefónica? Ah, mira, claro. Ha puesto la copa encima y ahora puedo moverme a otro lado. Cámara, el botón de la puerta, la puerta... Vale, pues si pulso el botón de la puerta y me meto en la puerta... No llego, tío. A ver, pensamientos. Creo que ese chico... Creo que ese es el chico del que estaban hablando. Ese que cantaba los secretos nacionales. Si es un preso, tiene que haber venido de las celdas. ¿Ahora? ¡Ah! Vale, vale, tengo que hacerlo mejor. Abro esto. Vale, es que no me dejaban antes. Antes había una animación. Ahora me meto aquí. Examino la guitarra. Así que esta es la cosa que producía ese horrible ruido hace un momento. Creo que el joven, con pelo de pincho, expresa sus sentimientos. Sentimientos como tengo hambre o tengo sed, quizá. Algo primitivo de ese estilo, apuesto. Vale. ¡Paz! Ya he terminado. Vale, pues nada, me voy con él para abajo, con la guitarra. Muy bien, C-38. Devuelta tu celda. Eh, tío, guardia. ¿Por qué no me das un poco de cuartelillo? Esa loca forma de caminar que tienes es peligrosa, tío. Una forma de andar adecuada para una vida adecuada. Ahora vamos. Eh, selecciones, hombre. Yo sigo mi propio camino, mi propio camino, con mi propia música. Bueno, a ver, tú tampoco le puedes hablar de forma de andar, ¿eh? Vale. Ese es el que prendió la oficina. A ver, espero que esto no se salte porque me da tiempo a leerlo. Vale, bien. Así que al fin he llegado a las celdas. Ahora a encontrar el preso de 99. Y a consultar su programa de trabajo para mañana. ¿Para qué rayos podría Line querer esa información? ¡Chao! ¡Maldita sea! No creo que pueda aguantar un segundo más en esta pocilga apestosa. Parece que el guardia se ha ido. Epa. Toda esta espera está acabando conmigo. Espero que esta vez finalmente lo consiga. ¡Vamos, vamos! Se quiere fugar, ¿no? ¡Vamos, cabeza de salchicha! Hora de los trucos. Se refiere a este. La cabeza de salchicha es el de abajo a la derecha. Obviamente este no es el preso que estoy buscando. El preso de 99 tiene barba. Ahí hay una de esas pizarras que Line dijo que abrían en las celdas. Quizá debería consultar el programa para mañana del Pelopincho. Tambor, tocar, litera, no puedo hacer nada. Pues vamos a tocar el tambor. ¿No se rayo este tío? Vale, pues ya está. Por haberme metido en el tambor, ahora tengo que esperar a que el tío esté de la vuelta. Nota, examinar, examinar, inodoro, la pizarra. Vale, lo hace solo, yo no he hecho nada. Así que esta es una de las pequeñas pizarras que la he mencionado. Vamos a ver si le doy una leida rápida. O sea, esta noche he perdido muchas cosas. Mi vida, mi memoria. Pero hay cierta habilidad que parece que también he perdido. ¡No puedo leer! No puedo ver que hay algún tipo de escritura en la pizarra. Pero no tengo ni la menor idea de lo que significa. Si no puedo leer el programa de trabajo para mañana del preso de 99, ¿qué hago ahora? A ver. Pensamientos. ¿De qué se supone que voy a informar a Line ahora? Si le digo no he podido leerlo, me matará. Pero en realidad, imagino que no me tengo que preocupar mucho por eso. De cualquier forma, debería intentar encontrar la celda del preso de 99. Con suerte, igual puedo encontrar algo. No puedo volver con Line con las manos vacías. Aunque en realidad los fantasmas no tenemos manos. Vale. Hay un montón de notas colgadas en la pared. Cada una de ellas tiene un dibujo como este. X. Creo que es algún tipo de letra o de símbolo. Pero no recuerdo qué significa. Hay un montón de notas colgadas en la pared. Cada una de ellas tiene un símbolo como este. El círculo. Vale. Lo mismo de antes. No sabe qué significa. Pues vámonos por aquí. Un teléfono. Vale. Este teléfono parece que es una línea interna. No permite llamar al exterior de la prisión. Así que los únicos sitios a los que puedo ir con este teléfono son otros teléfonos que ya haya poseído y que estén dentro de este edificio. A ver. Vamos a pulsar el botón de emergencia. Mmm. Un botón de emergencia. Una emergencia en una prisión. Debe ser una situación muy mala. Probaré a ver. Hostia. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Me meto en la porra. No, no hay porra. A ver. Aquí no puedo hacer nada. Pero en serio, ¿no veo a los policías pasar por enfrente? Claro, lo suyo sería meterme en un papel de estos. Pero no me ha dejado. A ver. ¿Y si poseo el teléfono? Sala de los guardias. Vamos para allá. ¡Ah! Anda, han cerrado el tema este. Las armas. ¿Amigo? ¿Qué te pasa tan de repente? ¿Qué opinas de mi estrafalario comportamiento? ¿Sorprendido? ¿Eh? Parecías aburrido, así que he pensado en despertarte. ¿Puedes considerarlo en mi movimiento? ¡Te pillé! ¿Qué te parece? Hmm. Si una persona normal hiciese un movimiento así, seguro que me asustaba. Pero estamos hablando de ti. Ah, vale. ¡Ah! ¿Cómo puedes ser tan insensible? Solo he intentado iniciar una comunicación entre nosotros. Creía... Haz tu trabajo, Beli. Menudo equipo. Vale. No puedo hacer nada. Así que volvamos a donde estábamos. Extensión interna. Línea externa. Interna. Pues a ver, ¿no? Se han marchado ya los guardias. Vale. Creo que ha tirado una X. Vamos a pulsar el botón de emergencia. Y rápidamente, si puedo, me voy a meter en un papel. En este. Estoy parando para ver cuál coge. Vale, va a pillar la X. 100%. Sí, pilla la X. Y al bate. Y tira la sicerna y yo estoy dentro. Y ahora voy a la jaula del gordo. Vale, vale, vale. ¡Ojo! ¡Hillo, qué guapo! El sistema que tienen montado estos. ¿Qué? Linux. ¿Qué? X. Tiene toda la cara de buena gente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le tienen enchufado a la cabeza y yo? Parece que le están ordeñando La puta cabeza Y tiene una foto de un pollo atrás Se ha actualizado la guía telefónica Vale, llevamos mucho tiempo sin leer la guía telefónica Vamos a leerla, ¿vale? Si os parece bien Y si no, también Si no os parece bien, os la saltáis En plan, le dais tap en el móvil y ya está Eh, a ver Rápidamente, porque esto se ha actualizado, ¿vale? Me llamo Cecil y perdí mi vida En un sitio solitario como en las fueras de la ciudad Parece que pedí a Lain Sí, parece, ¿no? Parece que pedí a Lain que se reuniera conmigo en el depósito de chatarra Esta noche, y le dije que tenía información Sobre el caso que investigaba Objetivo pelirrojo Una detective que estaba en la zona de mi muerte, se llama Lain Está investigando cierto caso de asesinato Fue arrestada como sospecha de mi asesinato, pero escapó Ahora ella y yo nos estamos ayudando El otro sicario Era un sicario que, por orden del viejo, perseguía a Lain Conocido como un paso por delante Tango Era rival de Jigo y miope Siguió a Lain hasta el depósito de chatarra Pero allí sufrió un desgraciado accidente El detective de Verde Miembro del equipo de la policía Que está investigando mi asesinato Su compañero es detective azul Trabaja a las órdenes del inspector Cabanera Parece que se llama Maccow Detective con gorra Trabaja a las órdenes del inspector Cabanera Está realizando una vigilancia en el parque Un hombre extraño Parece molestarle Guardián del parque No se le puede describir más que como El hombre que molesta al detective con gorra Por lo que parece Su misión es proteger al parque Hombre de la paloma El superintendente del depósito de chatarra Por lo visto vive en el edificio de mantenimiento Donde una misteriosa máquina de matar En el sótano del edificio Disparó al asesino de Lain ¿Cómo? ¿Qué digo? Disparó y asesinó a Lain Tenor Jovial Probablemente sea el chef del restaurante El rincón del pollo Típico policía Creo que es uno de los policías Que investigan mi asesinato Hay tantos que no los distingo Me pasa Azul marino aburrido Un guardia en una prisión Se sienta para trabajar ante su mesa Se le ve nervioso Y mira repetidamente el reloj Recluso rockero Un rockero Que durante una retransmisión en vivo Cantó secretos nacionales Ahora se dedica a crear Una horrible cacofonía en su celda Recluso ante el curry Con toda la cara de buena gente Y el rincito de bebé Ahí en la puta cabeza Un tipo raro Que asedió ¿Cómo? Un tipo raro Que puso asedio Al departamento de policía Metropolitana Y exigió arroz con curry Parece que ahora está Acabando un túnel en su celda Vale ¿Puedo hacer sonar esto? La pizarra no la puedo leer La lámpara Vale Vamos a intentar leer la pizarra A ver qué sale Bueno, primero pensamientos Por su aspecto Este debe ser el amante del curry Del caso del sitio Del departamento de policía En cualquier caso ¿De dónde ha salido? ¿Qué pasa en esta celda? De todas formas Aquí también hay una pequeña pizarra Solo para estar seguros Quizá debería consientar El programa para mañana Del amante del curry Sigo sin poder leer Pero será mejor Que inspeccionar la celda Del preso de 99 igualmente Quizás pueda encontrar Algo de información Que sirve para ayudar a la ley Además Quiero ver el aspecto Que tiene el preso Al que Lain está investigando Lo único que puedo hacer aquí Es tirar de la De la campana Qué curioso O sea Toca la campana Y no es que salga él Del Del Chupón ese Es que Se aleja El El propio Chupón Vale Ya le he avisado De que ha pasado el peligro Y ahora puedo volver Me Me da curiosidad Opa Vuelve ahí Al túnel Tengo que pasar a la izquierda Pero igualmente Me da curiosidad Ir al túnel Por abajo Ah vale Le ha llegado la noticia De que De que ha enviado un papel Pero no es cierto O sea que se ha rodeado Y ahora vuelve a su A su cama Y no cierra ni los ojos Se queda mirando al techo El tío Vale Pues vamos a la celda Del Del último que queda Igual que antes Parece que Es solo un teléfono interno No llama al exterior Así que igual Vale Solo podemos ir El sitio de dentro Alarma No la puedo hacer sonar Y vamos a la celda Vale Este se supone Que es el tío Que ha matado a su mujer Mmm Que buen le ponga este En verdad Le pega una voz Así como Baronil Pero que celda Más extraña Y el prisionero Que hay dentro Parece que está divirtiéndose Esta es la última celda De esta zona Eso significa Que el hombre Que murmura Para sí mismo Debe ser el preso D-99 Según lo que han dicho Los guardias El D-99 Incluso yo conozco su historia ¿Sí? Dispara a su mujer ¿No? Justo delante De un miembro de su familia ¿Qué rayos Pasaría en realidad? ¿Y por qué está Lain tan preocupada Por este preso? No conozco la respuesta Y creo que no es necesario Que la sepa Solo tengo un objetivo Y es averiguar Cual es el programa de trabajo Para mañana De este pintor Se ha actualizado La guía telefónica Vale Hora de los trucos Vale Podemos abrir el marco Para ir arriba ¿No? Fotos ¿Eh? Me pregunto Si son de su familia Aparece una mujer Joven Con un bebé en brazos Sus caras han sido Emburranadas con pintura negra Lo hizo por odio O por otra emoción Por suerte Eso no es algo Que tenga que saber En este momento Artículo de periódico No puedes leer Hay un artículo En el periódico Recortado y enmarcado Por desgracia No puedo leerlo Probablemente hable Sobre su caso Hombre asesina a su esposa O algo parecido Hay una foto Del supuesto culpable En el artículo Sí Es este preso Sin duda Así que el programa De trabajo para mañana Del preso de 99 La información Que el line anda buscando Debería estar en esta pizarra Por desgracia He perdido la capacidad De leer Pero aquí estoy De cualquier forma Lo menos que puedo hacer Es echar un bizazo ¿Eh? ¿Qué puede significar esto? No hay nada escrito En la pizarra Creo que había algo Escrito en la pizarra De los otros presos Pero esta pizarra Está tan limpia y vacía Como el día En el que la colgaron aquí ¿Qué pasa? Que pinta las cosas Que tiene que hacer ¿No? Así que tengo la respuesta Que el line estaba buscando El programa de trabajo De mañana Del preso 99 Es De 99 Es Nada ¿Esta información Significa Significar algo para ella? No es cosa mía Saberlo O preocuparme Al menos Así es como me siento En estos momentos Hora de los trucos A ver ¿Qué piensas? Sin ser capaz de leer Me preguntaba Cómo se iban a desarrollar Las cosas Hay cosas en este mundo Que se pueden leer Incluso si no pueden leer El programa de trabajo Del preso De 99 Está en blanco Tengo que llevar Esta importante información A line Lo más rápido posible Vale Pues ya está Fácil De 99 La cena Esta noche Toca banquete Por lo que veo Ah Y a mí este pollo Me vuelve loco Qué mal Está frío y duro Diría que han pasado Unas dos horas Desde que lo han hecho A juzgar por su aspecto De 99 Sé que no tiene mucho sentido Preguntarlo ya Pero igualmente Me gustaría saberlo ¿Por qué lo hizo? Tiene razón No tiene sentido Preguntarlo ya Mi caso está más frío Que este pollo Y todo el mundo Lo ha olvidado ya Incluso yo mismo Detective Joe Bueno Basta Déjeme comer en paz Antes de que se enfríe tanto Que no pueda cortarlo Hay una casa Uy Es que tengo un bostezo Ahí entre medio Espera un momento Hay una cosa más Que me llevo preguntando Desde hace tiempo ¿El qué? ¿Quién es ese hombre De la pintura? ¿O ese? Bueno Cuando estás preso Como yo Empiezas a olvidar caras ¿Sabes? Así que pinto las caras Que no quiero olvidar Y esta es la última cara Que quiero olvidar ¡Hostia! ¡Soy yo! ¡Hostia! Se pone interesante Me he incorporado En la silla y todo Ahora Podría dejarme tranquilo Un rato ¡Hostia! ¿Qué le he hecho a este hombre? Deje a un hombre Comer en paz Vale, sí Siento haberle molestado ¡Hostia! ¡Qué loco! A ver Yo no me acuerdo De todo el juego De aquí en adelante Me acuerdo de poco Quitando algunos momentos Muy especiales Pero ¿Qué rayos? ¿Qué rayos puede significar esto? Porque hay un cuadro sobre mí En la celda de este hombre Pues ya es casualidad Que justo estoy pintándote ¿Quién es exactamente este preso? El hombre cuyo caso Está investigando Alain Está pintando un retrato mío En su celda Tengo que ir a ver a Alain rápido Y no por su bien Sino por el mío Para resolver el misterio sobre mí Hostia, hostia Se pone interesante la trama Vamos, vamos, vamos Aquí, aquí Nos vamos para Para los policías Y luego hacia Alain Que sí, que sí Que no conecta Que ya lo sé Soy consciente Nos vamos a los guardias Anda Justo una llamada De los pollos, ¿no? No, un sitio nuevo Aquí, lo central ¿Cómo están las cosas por ahí? Oh, jefe, es usted Ahora están realizando Los preparativos Ningún problema, señor Entonces, ¿cuánto queda? Una Hostia Hostia Y yo O sea, yo Yo lo juro Que no me acuerdo de esto Están preparando su Están preparando su Su muerte O sea, hoy es el Último día de vida De ese preso Y por eso la otra Tiene tanta prisa Claro, y por eso No tiene puesto mañana Que tiene nada que hacer Porque muere hoy Y el pollo Es su última cena La que ha pedido él Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Una hora más, señor Ya veo En ese caso Sigan Oh, y una cosa más El inspector Cabanela Desea hablar con usted Que igual me equivoco Pero todo pinta eso Buenas Aquí Cabanela ¿Cómo les va, muchachos? Inspector Cabanela Bien, señor Han recibido otra llamadita Esta noche, ¿no? De mi chica ¿De line? O bueno, sí ¿Y mi chica tenía algo Interesante que decir? No especialmente Ha colocado casi de inmediato Ya veo La próxima vez que le dé un toque Asegúrese De hacérmelo llegar Al momento Qué buen muchacho Sí, señor Si intento ocultarlo Estoy seguro De que lo lamentará muchísimo Muchísimo Sí, señor Le llamaré al momento De inmediato, señor No lo olvide Al fin y al cabo Es una fugitiva Sí, señor En ese caso sigan Puede que me pase Por ahí luego Sí, señor Estoy deseando verle, señor Vaya culazo, hermano Fin del rastreo Ok Pues vámonos para allá, ¿no? Vámonos para allá Pensamientos Line debería estar de camino Al rincón del pollo En este momento Pero la llamada Desde la central de policía También me intriga Empieza a estar muy claro El inspector del traje blanco Sospecha de line Y la considera una fugitiva Esto no es bueno A lo mejor debería ir a investigar Al inspector de blanco Y al jefe El inspector Cabanela Parece estar buscándola también A tu line Me refiero ¿El inspector Cabanela? ¿Qué puede querer La unidad de investigación Especial de line? No lo sé Imagino que ha sucedido Algo que no sabemos ¿Esta noche? ¿Precisamente esta noche? O sea, no Esta noche Precisamente esta noche Claro, es que esta noche Pasa algo importante Que es la ejecución del preso Coño O sea, es que lo tengo ahí Lo tengo ahí Me lo están poniendo delante También el inspector Cabanela Debe estar molesto esta noche ¿No eran él y el preso De 99 El detective Jode Buenos amigos? ¿Estás seguro de eso? Si eran buenos amigos ¿Cómo es que el inspector ¿Cómo es que el inspector Cabanela Nunca ha venido a visitarle? Si eran buenos amigos ¿Cómo es que...? Vale Es el director De las investigaciones especiales Es un hombre muy ocupado ¿Cuál es el problema? Jode era mi héroe, ¿sabes? Yo quería ser detective por él Pero mírame Pudriéndome en un lugar como este Y ni siquiera puedo hacer nada Para ayudar a Lain ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Este no aspecto tuyo Es entrañable De cualquier modo Lo que hay que hacer Es trabajar para arreglar Lo que puedas Poco a poco Como por ejemplo Tu castillo de naipes Se ha caído Lo sabía Hostia Pues me gustaría Saber qué piensan estos Se está poniendo la trama Cojonuda Me está gustando mucho Línea externa ¿Al rincón del pollo? No, vamos primero a la Al cuartelillo este Al despacho del director Anda Los preparativos Parecen ir viento en popa En la prisión E inspector Cabanela Llegamos un pelín tarde Por los pelos E inspector Aún tenemos un poquitín de tiempo Jefe No mucho Pero un poquito Llevamos toda la noche Vigilando el punto X Si aparece Le pillaremos Y aún podremos conseguirlo Por cierto ¿Qué sabemos del otro caso? El asesinato Del depósito de chatarra Con que ella lo hizo No hay duda sobre ello Es una chica muy mala Desaparecer de la escena De ese modo Me pregunto Dónde se fue a jugar ¿Qué acaba de decir? ¿Ella lo hizo? ¿He escuchado bien? Creo que hablaban Del culpable que me mató No, no puede ser Se ha actualizado La guía telefónica Vale Vamos a leer solamente La entrada Del director ¿Vale? Bueno y de este también El otro parece Hitler Si os fijáis a la derecha El prisionero de 99 La gente le llama El detective Jode Por lo visto Mató a su mujer El retrato que estaba Pintando en su celda Era un retrato mío Hombre con picores Es el jefe De la unidad De investigaciones especiales De la policía Su trabajo es Sentarse en la estación Dar órdenes A los detectives Y rajarse los dedos De los pies A ver qué piensan No puedo creerlo No, espérate Que vos tenías este tío No puedo creerlo No, que vos tenías este tío La acabo de hacer Ya se me olvidaba Bueno, pues ahora Va a ser esta No puedo creerlo ¿Por qué haría Ella algo así? Me temo que no tengo La respuesta jefe Me cuesta creerlo Más que usted Y aún así Después de ver esto Quizá no tengamos Otra opción Que creerlo jefe Esa es la cinta De la cámara de seguridad De la unidad de investigación ¿Cómo? Que la unidad de investigación Acaba de entregar No puedo negar Que se trata De una prueba Muy sólida Contra ella Una prueba Difícilmente superable Amigo Opa ¿Por qué este asesinato Ahora? Una noche tan importante Creo que se equivoca jefe ¿Qué hace tío? ¿Qué hace? Un asesinato ahora Por la misma razón Que esta noche Es tan importante Vale Antena Despegar Antes de ir a ver La line En el rincón del pollo Creo que no debería Perderme una información Tan importante Una prueba muy sólida Dice Eso tengo que verlo Pero es extraño Porque tengo Este mal presentimiento Sobre lo que hay En esa cinta Y si es ella De verdad la asesina Tío Nuestra asesina Anda Y ahora claro Acciono y veo El depósito de chatarra En que morí Tenía una cámara de seguridad Y captó el momento De mi muerte a la perfección Y lo que la cinta Me mostró Fue la verdad Más cruel Que puede imaginar Hostia Vamos a ver Lo que pasó Tío Vamos a ver Lo que pasó Por fin Ah No le escuchamos Solamente vemos ¿Qué? Hostia ¿En serio me mató ella? Falla el tiro Está nerviosísima Y ahora me mata Joder Pues sí que fue ella Que hija de puta Hermano Y no se acuerda ¿No? Me vi recibiendo Un disparo Ante mis propios ojos Disparado por Lain Esa es mi única pista Me siento como Si hubiera muerto de nuevo Pero hay algo Que no comprendo Lain parecía Tan preocupada En esa cinta ¿Qué diablos le conté? Es que no veas El hábito infragante Y vamos La verdad No La verdad es la verdad No importa cuántas veces La vea Inspector Cabanela No he sido yo Quien le ha puesto Quien le ha puesto La cinta ahora amigo Ah por cierto Inspector Cabanela Hay algo en esa cinta Que me preocupa ¿Y qué es jefe? Soy todo oídos Yo también le echo Un vistazo A la escena del crimen Pero El lugar donde dispararon A la víctima Y donde encontraron El cuerpo Es distinto Eh Lleva razón Qué extraño Eh Pero fue Me patearon ¿No? Ah no Patearon a la chica A la Sí El sicario de negro Fue quien me tiró Escaleras abajo Pero cambié su destino Así que no debería aparecer aquí Es verdad Es verdad Claro Es verdad Claro 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 O sea Yo estaba arriba Y me metí una patada Pero si eso no ha ocurrido ¿Cómo es que estoy abajo? Pero ahí estoy En el nivel inferior Hostia Tengo la respuesta A su misterio Aquí mi simito Unos minutos después del asesinato Anda Este gato me suena Lo hemos visto antes ¿Verdad? Este gato me suena Haberlo visto Eso es un gato negro Y yo Este gato lo he visto antes Creo que Creo que en un momento Se paseó Por el escenario Pasó Pasó por cerca de Line O por en medio de Line O algo así Pero pasó En plan Este gato ya lo he visto antes O quizá abajo en el depósito Cuando me piré Que salió él o algo Bueno, no lo que sé Así es amigo Un felino estropeó Nuestra escena del crimen Y después Ese pequeño menino Se esfumó en la noche Parece que mi destino Es ser empujado De escaleras abajo Es difícil de alterar Aquí el punto X Responda jefe Aquí el jefe ¿Ha aparecido? Esto No señor Aún no Pero Imbécil Te dije que mantuviera Que te mantuviera lejos De la radio Si no era importante Pero esto es importante señor ¿Ha aparecido alguien más? Nuestra detective novata Line ¿Qué? ¿Has visto a mi pequeña allí? Mi pequeña He oído que se ha dado la fuga ¿Qué quiere que haga jefe? ¿Qué dice usted Inspector? Detective Sácame pequeña Del punto X Hágalo de una vez hombre Y después evite que se vaya Sí señor Iré a por ella Iré a por ella ahora Señor ¿Qué significa esto? ¿Para qué iría Line al punto X? La unidad de investigaciones especiales Tardó más de seis Tardó seis meses En determinar esa ubicación No sé jefe Pero yo diría Que no fue una coincidencia Quizá ¿Un coche? ¿Qué? Eso no lo he hecho yo ¿Qué ha ocurrido? Detective responda ¿Y ahora qué? ¿Qué ha ocurrido esta vez? ¡Maldita sea! Esto requiere una llamada telefónica Al punto X Permíteme Vale Pues vamos a vincularnos Pues sí que le pican los pies al hombre Tienes unos cuantos hongos, amigo Así que Line ha aparecido En algún punto X Pero yo pensé Que ella iba de camino Al rincón del pollo ¿Qué estará pasando? Una cosa está clara Sea lo que sea Es importante Vale Pues volvamos No puedo ir desde aquí ¿No? No puedo interactuar con eso Ni con esto Con esto sí Para contraer Venga Nos metemos dentro A ver qué está pasando ¿Qué estás haciendo? ¡Mueve tu trasero hasta aquí! ¿Qué ha dicho? Ahora por fin lo entiendo Al fin sé que si ¿Cómo? Al fin sé que sienten nuestros Pobres clientes hambrientos Cuando su pedido de comida se retrasa Perdone Pero Eso es el rincón del pollo, ¿no? ¿Y qué? ¿No hablo con la policía? Hostia Había un muerto abajo Y esto está gritado Y esto está gritado No me joda que se ha caído el pollazo El pollazo de arriba se ha caído, tío Le han metido un pollazo a la chica esa ¿La policía? ¿Ha ocurrido algo por lo que requiera nuestra ayuda? Sí Ha ocurrido algo Pregunta Más bien diría Ah, vale Si ha ocurrido algo, pregunta Más bien diría Aquí no queda nada Tengo que colgar Espere, espere Qué loco ¿Qué está ocurriendo? Algo Eso es lo que ocurre Sin duda algo está pasando Y ese algo distra mucho de ser nada Eso es indudable Gracias por el té, jefe Tengo que irme ¿Va al punto X? ¿Al punto X? No Dejaré eso para los chicos Otro asunto requiere de mi presencia Inspector Su presencia allí no cambiará nada ¿Por qué pasar por ello? Tengo una responsabilidad y voy a cumplirla hasta el final Además Aún no está todo acabado Cierto, es verdad, entonces Haga lo que tenga que hacer El programa del prisionero de 99 para mañana estaba vacío Parece que hace siglos que averigüe eso Y ahora mi mente está incluso más vacía de lo que estaba esa pizarra Line, mi única pista Y mi compañera Me disparó ¿Qué significa todo esto? Sabía dónde tenía que ir a buscar las respuestas El rincón del pollo El punto X Que la policía vigila Y el lugar Y el lugar donde algo importante acaba de ocurrir En que estará metida Line Esta vez cuando la encuentra allí Esta vez no hemos tenido que salvarle la vida a nadie En este episodio Está a punto O sea, ha acabado Sí, sí, ha acabado Manda el logro Vale Pues, ok Guardar Sí Continuar No Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el siguiente Que será muy pronto Adiós